escucha la música que buena música no la puta que te parió bienvenido gente a contra 3 para el family existía una versión pirata de hace muchos años pero ahora esta se acerca muchísimo más a lo que es el juego de la super nintendo es impresionante vean la presentación que tiene ya el loguito de konami ese ya lo agregaron también y van a ver todos los arreglos que tiene y lo bueno que está escuchen la música nomás esto no estaba en la versión pirata escuchen la música lo bien que está y lo bien que está hecha la intro muy parecida a la que era el juego de super nintendo lo vamos a ir viendo de a poco ayer le estuve dando un ratito porque la verdad me encantó el juego y mirá la pantalla el menú que tenemos acá muy muy bueno parece un contra 3 oficial la verdad buenísimo lo dejamos ahí en 5 vidas porque si no si le pongo menos ya saben que después la empiezo a manquear y voy a terminar mostrándoles un nivel nomás así que bueno comenzamos con este nuevo contra 3 con un montón de arreglos que lo acerca más todavía a su versión de 16 bits mucho más fiel yo les voy a ir comentando cuáles son las diferencias con el otro juego ya de por si escuchen la música escuchen la música la música es muchísimo no es muchísimo más es muy fiel a la versión del juego de super nintendo ¿por qué? porque bueno la versión original ¿no? muy entre comillas recordemos que era un juego pirata que nos traía este port de desde la super nintendo ¿y qué pasa? que la música era una bosta tremenda vos no sabés lo que era eso no 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 tenías que jugar sin música pero no estoy exagerando ¿eh? no no es que la música era fea era terrible era lo peor de lo peor bueno teníamos una música muy muy fea horripilante y además unos efectos de sonido también para el olvido no sabés lo que era era poner el televisor en mute porque te agarraba cáncer de oído pero mal ¿eh? así que bueno han mejorado la música como la pueden escuchar está muy buena y los efectos de sonido son también acordes con un contra de 8 bits ¿no? pero bueno lo vamos a ir viendo de a poco también han arreglado gráficos en el juego dale déjame dispararle ahí va han arreglado mucho los gráficos del juego han también supuestamente mejorado la paleta de colores también tienen arreglos en lo que es algunos diseños de la ubicación de los enemigos porque hay lugares donde te los ponían y te podían llegar a romper un poco los huevos pero bueno vamos viendo lo de a poco la impuesta que tranquilamente podría parecer un contra 3 oficial loco ¿eh? la verdad y qué bueno los modders ¿eh? felicitaciones a los modders por estas cosas que hacen sobre todo por esa presentación que se mandaron que es buenísima la verdad ese menú me hace como poner los ojitos todos diriosos como diciendo ay el contra 3 que nunca tuvimos en el family porque la verdad que es muy muy bueno muy bueno en todo esto que hacen a ver vamos a ver hasta dónde llegamos rompemos la barrerita esta ay qué buenos recuerdos que me trae qué buenos recuerdos a mí mucho el contra 3 super nintendo no me gustó más o menos más o menos me gustó me gustó no me ha gustado como me ha gustado poner el juego de family o el contra del sega poner gustos no gustos son gustos pero bueno sobre todo esos niveles que se veían de arriba que eran una bosta ay mamita querida che qué bien que está recreado ojo está muy bueno a ver qué me tira este una bombita bueno la vamos a usar en su en un determinado momento acá tiene que venir el avión ahora ay la avióncito mirá qué efecto omitieron el efecto 3D mirá 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 cómo se prende fuego todo papá mirá todo es un gráfico para chuparse los dedos qué lindo vamos sigamos qué lindo la verdad está muy muy bien hecho el port muy muy bien hecho y encima todo esto con estos arreglos nuevos con esto de manejar mejor los spray para que no parpadeen tanto y todas estas cosas la verdad no me tocaste gusano de fuego y ya sé que no es un gusano pero bueno yo le decía gusanito de fuego vamos vamos será que las patitas esas me matan ay diosito santo bájamela del cielo van pasando los años y todavía no lo mato ay dios mío qué pelo escucharon la música de game over ¿no? muy muy buena también prácticamente igual a la del super nintendo ay no desde atrás de todo la reputa que lo parió uy tenemos estos niveles choto a la puta que lo parió cómo los odio bueno a ver vamos a ver qué podemos hacer qué no mira para el oh no mira oh no mira en diagonal la puta es que lo parió bueno hay que bancársela así otra no queda qué cagada no mira en diagonal a ver no no mira en diagonal mamita re ortopédico el chabón mirá lo que es ay esta fase no pensé que era un ítem no me rompa las pelotas no sé si llega a la calidad de los juegos de no sé bueno aquellos juegos ¿no? el contra unido eran tremendos pero la verdad podría ser parte de este juego tranquilamente de de la saga oficial porque está muy bien logrado ahora que está bien arreglado ¿no? obvio no me vayan ahora a decir ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? bueno ya ve nada de videojuego cofre se queda ¿pasamos? vamos carajo pasamo nivel de mierda escucha escucha la música que buena música boludo no la puta que te parió no escucha la música y arriba el humo que bien que está muy bueno la música sacame ese comentario que me vas a decir no ¿cómo vas a decir que te contraté entra como oficial? está re peor amigo la concha de mi hermano que te parió escucha escucha la música que bien que está está muy bien adaptada y es el family puro casi se puede escuchar el family puro nada de compresión ni nada no tremenda la música háganse el contra hard corpse ahora ay dios mío que bien que está me vuelvo loco me vuelvo loco con esa música cómo mejora la cosa con esa música qué bien mirá qué bien que está todo esto loco no está muy bien muy bien como digo no sé si llega a la calidad de los juegos oficiales del contra pero ojota ojota que cartucho te lo compro no una te lo compro dos o tres veces qué bien que está acá se venía una parte que era no 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 era muy difícil pero tenía que tener un poco de coordinación a ver será que respetan en el jefe ese vamos a ver porque lo que yo vi también en el ay en en los parches es que agregaban unos pares de jefes que faltaban supuestamente no sé capaz que le estoy mandando fruta pero sinceramente no recuerdo ay lo tengo lo tengo el gil lo tengo el gil lo tengo contra las cuerdas lo tengo contra las cuerdas ay 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 como me pone la música esta me estoy excitando boludo qué bueno que está pero es una excitación excitación no de sexo es excitación excitación la palabra excitación se usa para muchas cosas mirá que bien que está el jefe este también hoy hoy me están culiando todo junto todo eh no hay excepción hoy me levanté con el pie izquierdo con tres pies izquierdo mamita querida ah dios bueno espero no perder más ya me estoy odiando a mí mismo a ver qué tiene este metetela en el oro a ver entramos acá está muy bien el juego loco eh yo abajo en la descripción les voy a dejar el parche no te vayas no te vayas todavía mirá el gameplay mirá la publicidad por favor si no después no como por favor te lo pido abajo en la descripción yo les voy a dejar el link con el parchecito ustedes se bajan la rom original entre comillas original y se parchean el juego se parchean el juego con un programa que se llama x delta una pavada una pavada es como una pavada una pavada una pavada ponen el juego original ponen te pide el archivo del parche listo a troden bueno vamos a ver que onda con esto che acá no era el que venía un jefe gigante no me acuerdo o eran estos no habían gemelos acá la puta madre encima me pica el culo ahi va ah no 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 me la esperaba no me la esperaba no 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 bueno gente llegamos hasta acá con el gameplay de hoy no voy a seguir porque ustedes tienen que jugarlo ustedes quieren ver la pantalla tienen que jugarlo así que bueno gente mañana nos vemos con otra nueva joyita en el cofre de los videojuegos no olvides suscribirte y seguirme en facebook que estamos ahí pelotudeando hablando boludeces chau gente que estén bien